En el marco del combate al microtráfico de drogas, la Brigada Departamental Antidrogas de Canelones realizó seis allanamientos en viviendas ubicadas en la ciudad de Tala, donde detuvo a cinco personas e incautó varios envoltorios de cocaína, dos revólveres, varias municiones, una pistola, dos chumberas, dinero en efectivo, celulares y una balanza de precisión. Los cinco detenidos fueron puestos a disposición de la justicia, donde se dispuso la condena de tres de ellos. Para J.G.G.E., de 36 años, y para Freddy Uberlín Lima Gutiérrez, de 47 años, condenados como autores de un delito de negociación de sustancias estupefacientes y deberán cumplir una pena de tres años de penitenciaría. Mientras que WDSB, de 64 años, fue condenado como autor de un delito de depósito de armas y municiones y deberá cumplir una pena de seis meses de libertad a prueba. Los restantes detenidos recuperaron la libertad. Los restantes detenidos recuperaron la libertad. Gracias.